Producciones musicales en Olibre presenta Tal se acerca ya, cenaré serenamente Mucha vez que no he sido así, te lo diré sinceramente Ni la intención, sin conocer jamás fronteras Ves descansar, ya no es No es el amor, no es el amor Que para mí fuera importante Y a ti solo la flor y lo mejor de cada instante Y a ti solo la flor y lo mejor de cada instante Y que todo eso fue a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí Tal vez gané, o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, tal vez gané Puedo seguir hasta el final Tal vez gané, herman Quizás, en la navidad Cuando yo no me divertir Quizás yo desprecié aquello que no comprendían. Oí sé que firme fui, y te afronté, sé de todo él. Todo eso fue a mi manera. ¿De qué sabrás que un hombre en fin conocerás por su bien? No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni qué decir, ni qué decir. No hay por qué hablar. 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 Gracias.